Bueno, bueno, estamos aquí en Cancún, Antonio, Alba y queremos grabar este vídeo para transmitirte la importancia de estar en las grandes citas, la importancia de estar en los summits, de ganarte esas promociones y todo lo que aprendes en ellas. A mí me gustaría, Antonio, que le dijeras a todas las personas que nos están viendo, ¿cuál es la importancia o qué te llevas realmente cuando asistes a este tipo de reuniones de liderazgo, a este tipo de summits de liderazgo? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué le puedes transmitir a las personas? Hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, Alba, la verdad es que descubrimos algunas reglas ocultas. Yo creo que estamos de acuerdo que el negocio tiene etapas, tiene fases en las que trabajamos desde casa o trabajamos en el terreno y tenemos metas que son el plan de compensación que nos pone la empresa, pero cuando nosotros vemos la gente que sube de nivel muy rápido, sube de nivel muy alto y vemos, y si tenemos que detectar, mira, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué ellos hacen que los otros no hacen? ¿Qué ellos hacen que los demás no hacen? Tú te das cuenta que para el líder que sube, el líder que sube rápido, el líder que califica, esto es prioridad, esto está fuera del plan de compensación, estar aquí hay dos etapas. La primera es en la que tú como líder tomas la decisión de ganártelo, ¿cierto? Nosotros nos lo ponen y lo primero que pasamos, es el primer proceso natural, es yo me lo tengo que ganar, yo quiero estar. Y déjame decirte, ese es el primero en el que tú tienes que atacar. Aparte del rango que la empresa nos pone, los incentivos que la empresa nos pone, tú tienes que tener claro, y te voy a decir por qué, tienes que tener claro cuál es el próximo summit o retiro de liderazgo. Bien, cuando ya estás ahí, tu creencia, y hasta que no estás aquí, no vives esto, no compartes esto, no lo puedes creer, cuando ya estás aquí, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, a cada rato, no te digo cuándo ya te vas de aquí, a cada rato, ya desde que llegas y tenemos la primera reunión, hablamos por aquí, todos juntos por allá, tú empiezas a darte cuenta de cuánta gente de mi equipo necesita esto, y tú ahí es como que empiezas a pensar a, al próximo, yo estoy pensando en este, en este y en este, yo voy a ir y lo voy a coger de la oreja y se la voy a estirar como a Dumbo, él se la tiene que ganar, él tiene que estar aquí, y esa es la segunda parte, tú te das cuenta que los grandes líderes, y te voy a decir, este es el atajo, no el atajo, esta es la escalera mecánica que te sube hacia arriba, la escalera mecánica que te sube hacia arriba es cuando tú ya empiezas a calificar gente en tu equipo para meterlos aquí, te voy a decir por qué, porque tu equipo, las personas de tu equipo empiezan a decir, quién de mi equipo va a venir aquí en el próximo summit, y ahora son tu equipo que quiere traer a su equipo, y al próximo, déjame decirte, ese tercer equipo, que ya ni está en tu control, ya ni está en tus manos, él quiere traer a su equipo, y tú te das cuenta de que el negocio era mucho más fácil de lo que te imaginabas, simplemente era hacer que la gente califique para estar aquí y todo empieza por ti, entonces sí Alba, yo considero que la meta más importante que podemos poner ahora es calificar para el siguiente todo lo que nos está escuchando, tomar la decisión, porque se puede, porque aquí nos demuestran personas como de 65 años que están aquí, cualquier persona, mamás, de propios, de propios chicos que están inclusive, que pueden ser regional director, senior, board of director, la madre de Antonio está aquí, Luisa con 63 años, calificando, hoy mi equipo metió a 5 nuevos, ya voy a senior este mes, y tú dices, madre mía, yo me pensaba que era algo, y es que es ahí, es ahí cuando tú ves la magia de esto. Darse cuenta que hemos estado en este summit, hoy estamos aquí en Cancún, y hemos estado personas personas de Chile, personas de Argentina, personas de Perú, personas de Puerto Rico, Estados Unidos, personas de España, personas de Italia, la pregunta es, ¿cuántas personas van a estar de ti hacia abajo, de ti, de tu equipo en el próximo summit? Yo quiero compartir que realmente lo que me llevo de estas grandes citas, de estas grandes reuniones, es compartir con personas de diferentes países, diferentes culturas, como cada uno de ellos, escuchar su historia, como cada uno de ellos consiguió llegar a sus resultados, y al final de cuentas te das cuenta que somos todos personas normales y corrientes, que un día tomamos una decisión de marcar la diferencia, tomamos una decisión de tener una vida mejor, tomamos una decisión de querer llevar nuestro profesionalismo, nuestro saber hacer a un siguiente nivel. Y si quieres realmente, y has tomado ya la decisión de estar dentro de esta empresa, tienes que tomar la decisión firme de ser profesional, y donde más se aprende es estando en estas grandes citas. A mí me gustaría agradecerte, Antonio, por todas las palabras, por todo lo que hemos vivido, y me gustaría que le transmitieras a las personas, desde ya, como sabemos que tenemos en octubre un Global Summit, el siguiente Global Summit lo vamos a tener en Barcelona, en España, y me gustaría que le transmitieras a las personas, así sin azúcar, cómo deben de hacer, cómo tienen que hacer para estar ahí, y qué van a vivir allí. Mira, lo primero que una persona tiene que hacer para poder calificar, ya no te voy a decir solo para el Summit, cualquier nivel, cualquier rango, vamos a hablar del Summit. Tú tienes que decirle a tu equipo, y si no lo tienes, al equipo que vas a atraer, a las personas con las que vas a empezar a contactar, a mostrar la empresa, a mostrar increases, tú le vas a decir que tú vas a calificar a esto. Y existe algo mágico, los expertos en metas nos hablan de que tú le tienes que decir a tu entorno, a la gente que te rodea, qué tú quieres, qué tú estás haciendo, cuál es tu próxima meta, y los expertos en metas nos hablan de que automáticamente es como que la gente quiere formar parte de eso. Entonces, si tú quieres que te ayuden, pide ayuda, simplemente diciendo, mira, voy a calificar a esto, tengo hasta esta meta, tengo que hacer que X personas tengan esta meta, viajen gratis, o lleguen al nivel de Marketing Director, lo que sea, cuál sea tu meta y cuál sea tu fecha, y en ese momento es cuando empieza la magia, en ese momento es cuando la gente empieza a aparecer, cuando el todo empieza a aparecer, cuando las cosas empiezan a dar. Y si te puedo decir algo más, hazlo lo más sencillo posible y lo más duplicable posible. Haz que la gente entienda increases, dile a la gente dónde ellos pueden tener toda la información de increases, porque la mayoría de los problemas, el mayor problema de este negocio, de esta industria, es que la gente piensa que no es capaz de hacerlo, porque no sabe lo suficiente. Cuando alguien llega, ya, pero yo soy camionero, ya, pero yo soy mecánico, ya, pero yo soy contable, pero yo no sé hacer eso. Dile dónde está el link, háblale dónde está toda la información de increases, y dile, mira, infórmate, entérate, aquí está este documento, aquí está este otro, y eso se empieza a hacer duplicable, y háblale a la gente siempre de métete en la conferencia, métete en el sistema, pega a la gente al sistema y el sistema va a hacer que tu gente se suba, que tu gente se compre la meta, que tu gente quiera subir la meta, y es así. Tú tienes que poner la fecha del evento del crucero de octubre de Michael Hutchison, en este caso tenemos mayo, junio y julio para calificar Regional Director. Tú tienes que hacer, y no importa el nivel que estés, tienes que hacer lo que tengas que hacer para que tú y tu entorno corran a por tu meta. Nosotros hemos visto Regional en menos de tres meses, partiendo de Director de Marketing, partiendo de nada, los hemos visto, y no sé en cuál nivel estarás hoy que está haciendo este vídeo, pero lo puedes hacer, lo puedes hacer, es una decisión, es una decisión. No sé si estás de acuerdo conmigo, Alba, no sé si tienes que aportar algo a este mensaje o a la gente que quiere calificar. Quiero contar una pequeña historia, fija, hoy es nuestro último día aquí, y estábamos haciendo un poco de marketing, estábamos en la playa también, grabando, haciendo fotos, creando contenido, y fue súper interesante, me gustaría, si tienes por ahí la banderita, la banderita de... No sé si no lo tiraré. Listo, mira, estábamos, fíjate, estábamos, quiero mostrar, porque teniendo herramientas, al final la clave está en trabajar de forma inteligente, teniendo herramientas, y estábamos haciéndonos fotos con esta cosita de aquí, estábamos haciéndonos fotos con esta cosita de aquí, y hubo una persona que nos preguntó, estábamos ahí tranquilamente, y nos preguntó, oye, yo quiero saber cómo. Dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y nosotros, ¿qué? ¿Perdona? No lo estábamos entendiendo. No lo estábamos entendiendo, y ahí nos cayó la ficha, ¿no? De, no, correcto, es que tenemos herramientas que trabajan por nosotros, esto es lo único que tienes que hacer, simplemente mostrar las herramientas para que las personas te pregunten, y como bien estaba diciendo Antonio, tenemos todas herramientas de marketing, vídeos, que trabajan para nosotros, que nos ayudan a poder mostrar esta oportunidad al mayor número de personas. Nosotros va a hacer ahora, en junio, hacemos tres años, tres años en el club, y sinceramente fue una de las mejores decisiones que tomamos, hemos podido viajar a diferentes países, hoy estamos en Cancún, vivimos en España, podemos generar ingresos desde casa, incluso en pandemia, hemos estado trabajando desde casa, 100% online, generando ingresos, y también nos permite, en el momento en el que decidimos también, el poder salir y el poder vivir todas estas experiencias por el mundo. Así que sin más, a mí me gustaría, pues despedirnos, ¿verdad? Para poder enviar un abrazo muy grande, nos vemos en el siguiente vídeo, besos y abrazos, y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo evento, chao, chao. Chau!